Buenas fundidores, hoy os traigo la que pienso que es la mejor extrusora del mundo, en mi opinión, es Vontech QR. Hoy os voy a presentar la que creo que es la Ferrari de la extrusión, que es Vontech QR. Lo primero que quiero decir es que el conjunto de la extrusión y fusor, en mi opinión, pienso que es la pieza más crítica de una impresora 3D. A partir de una buena extrusión con un buen hotend, podemos llegar a tomar conclusiones de si tenemos problemas mecánicos o problemas de cualquier tipo. Es determinante una extrusión fiable y correcta. Vontech es una empresa sueca fundada por Martin Bondeus, fue fundada sobre el 2014. Martin llevaba haciendo impresoras desde el 2010. Y lo que sí se dio cuenta en el transcurso de la fabricación de esa impresora es que lo que a nivel mundial, a todos los que éramos impresoras, siempre teníamos problemas con la extrusión. Con una extrusión poco fiable y poco precisa. De ahí vino la idea de fabricar Vontech. Es una extrusora dual drive que agarra el filamento por ambos lados. Os lo voy a enseñar ahora de cerca. También quiero añadir, dentro de la extrusora yo he tenido buenos resultados con una MK7, MK8 o con Titan, o en este caso Vontech. O sea que el que tenga una MK7, pues tampoco se tiene que preocupar, simplemente Vontech se puede decir que es para dar un paso más allá. Vamos a pasar al montaje de la extrusora. Lo primero que vamos a hacer es desmontar la extrusora. Tiene dos tornillos en la carcasa superior y con eso ya accederíamos, se puede decir, a los dos engranajes. Ya los tenemos en la mano. Sacamos los dos tornillos. Ese sería el gatillo para una liberación rápida del filamento. O sea que si le damos hacia afuera podríamos sacar el filamento como cualquier otra extrusora de gatillo. Estáis viendo la carcasa realmente dura. Está hecho con impresora 3D de sintetizado a láser en nylon. Extremadamente duro. Se ve. Y bueno, aquí está el doble engranaje. El dual drive. Y os lo voy a enseñar aquí más o menos por encima como se acciona. Cuando da vuelta el motor, estáis viendo, le empujamos por ambos lados. Y eso es lo que nos da una gran fiabilidad, precisión en lo que es la extrusión. Seguimos de montaje. Quitaremos la carcasa del interior. La que va justo al motor de engranaje. También del mismo material. Muy duro. La verdad que me ha encantado el material. Y un motor NEMA con un sistema de engranaje 5.1. Ya estáis viendo que el mecanismo de la polea es de bastante calidad. Al tener, se puede decir, los dientes tan finos. Eso hace que no dañemos el filamento apenas. Y podemos utilizar filamentos que sean más que baradizos. Y bueno, el montaje, pues a la inversa, simplemente es un montaje también bastante rápido y sencillo. Y la verdad que es un montaje muy preciso. Que aunque el usuario no nos equivoquemos, lo vamos a montar bien. Bueno, ya estáis viendo que hay un pedacito de teflon. Que tiene que incrustarse por encima de unos 2 milímetros. Se introduce. Y ya de ahí cogemos y lo montamos directamente en la carcasa inferior. Apretamos los dos tornillos. Con los dos tornillos apretados, ya tendríamos listas, se puede decir, nuestras extrusoras para empezar a imprimir. Y la verdad que la garra es bastante fuerte comparado con otras extrusoras que hay. El gatillo. Se puede decir que es un muelle, que es para absorber las tolerancias del filamento. Yo de otras extrusoras que he visto, esto es básico. Porque no todo el filamento, por ejemplo, si es de 1,75 siempre hay 1,75. Y ya estáis viendo, por ejemplo, cómo funciono yo. Tengo dos clemas. Unas que son, como el otro día os dije, son de automoción. Y otras son dos terminales sencillas. Y de esta manera, los vamos a desenchufar en cualquier momento. Y tendríamos nuestra cabezal. Este cabezal es de 0,25. Lo tendríamos en la mano. O si tuviéramos un atasco, lo resolveríamos en un momento. O simplemente cambiar de diámetro de boquilla. Ahora mismo esta creo que es una 0,4. Ya lo tenemos montado. Y ya podremos empezar a trabajar con la impresora. O lo podemos desmontar. Y le podemos meter un volcano, en este caso este es un volcano 0,8. Creo que este sistema es bastante versátil. Ya estáis viendo que hemos cambiado de tres boquillas en un momento. Y ya lo tenemos montado. Y ya tendríamos nuestra máquina lista para machacar filamento a tope. Bueno, lo primero ha sido extrusión directa. Ahora vamos a hacer un sistema Boden. Que la propia marca vende, se puede decir, estos adaptadores de aluminio. Con un retenedor. Que es para transformarla en Boden. Tipo Ultimaker. Sigma. Y de esta manera, la verdad que en muy pocos segundos tendríamos la máquina de adaptar también para el sistema Boden. Sería muy fácil instalar casi en cualquier máquina. Por lo que he dicho del empuje, el sistema Boden seguro tiene que ir perfecto con Vontage. Y simplemente ponemos un filo. Ahí sería, por ejemplo, la zona del alimentador. Y aquí sería la zona a la que va al extrusor. Cogeríamos, lo instalamos. También tiene unos gatillos la marca. Una especie de click. Que es para la pequeña holgura que tiene. Para, se puede decir, frenársela. Y cuando hagamos retracciones, que no tengamos justo en la parte del fuso. Un milímetro o dos milímetros de distancia. Ya se ha quedado totalmente firme. Y tendríamos un sistema Boden. Casi, bueno, perfecto. Listo. Pues ya tenemos el montaje y desmontaje. Aquí calentamos dos injertos. Lo vamos a insertar en una pieza de empresa que hemos hecho. Es súper sencillo y se va a quedar, creo que bastante curioso. Es un extrusor con una pieza que suministra el fabricante. Y ha sido muy fácil de diseñar. Ya la tenemos montada en la XL3D. Ya veis que se ha quedado impecable. Un buen aparato. Fundidora, estoy casi llorando. La verdad que el rendimiento es impresionante. No perdemos nada de calidad. La extrusión es perfecta. Estamos con estas dos piezas de calibración. Que era para ajustar la retracción. Y creo que la hemos clavado del tirón. Es que va... Estoy casi llorando, fundidora. Madre mía. Tela. Jalei. Buen ritmo. Y la capa es muy limpia. En el Z-List tengo que elevarlo un poco más. Buen ritmo. Y ya que veis que esto no es que vaya... Es que no estoy haciendo trampa. Que va así de rápido. Que no he cambiado, he puesto la voz por detrás. No, no. Esto va así. Y va a darle un poco más rápido. Vale. Estáis viendo. El soporte ya queda perfecto. El relleno también es bastante bueno. Van de bonita. Ahí está. Ahí está. Un trago guapo. Bueno, fundidora. Ya habéis visto que ya tenemos... Dentro de la impresora funcionando. El rendimiento es increíble. La extrusión es perfecta. Y bueno. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Y como siempre. Un saludo. Y maqui.